¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Qué onda, comunidad! ¡Aquí el Santa Tendo! Y sean bienvenidos a este especial navideño con Super Mario Maker 2. Ok, bueno, pero con pura seriedad, ¿les gusta mi disfraz? Lo conseguí yo mismo. Y conseguí un honguito simplemente sin hacer nada. Ok, el punto de este especial de Navidad. No estaba muy seguro de qué hacer para el especial, pero luego tuve ideas de ir, de buscar algunos niveles navideños. Y me encontré con muchos de estos, así que vamos a jugarlos. También este va a ser estilo como en los videos de Mario Kart que siempre hago cuando juego en línea. Ok, we wish you a Yoshi Christmas. Nivel musical. Y de temática de Super Mario World. Oh, Yoshi. Pero quizás tengo que golpear esto y no tengo que matar a estos. Ahí suena la cantoncita de Navidad toda festiva. Ahí me caigo. Bien, ya matamos a los 10. Subimos. Y seguimos matando. Ay, la Navidad. Una temporada tan pacífica. Tan relajante. Tan encantadora. Que creo que este juego fue una elección decente para ya hacer este especial de Navidad porque tienen temáticas de miedo y aparte cantan mucho las canciones de Navidad. Eh, quiero pasar. Ah, otro interruptor. Gracias, señores, let's go. Merry Christmas. O sea, feliz Navidad como mi disfraz. Y así pasamos nuestro primer nivel especial navideño. Voy a tratar de jugar tantos como pueda. Vamos a hacerle como de media hora. No va a ser tan largo como el especial de Halloween que hice en octubre. Me gusta tu nivel. Te voy a dar un genial. Así que ahora avanzar. Sigue corriendo. Ok, 47.18% de victorias de Super Mario World. Let's go. Let's go. Porque yo voy a repartir todo en Navidad. Yo que soy el Santa Tendo. El Santa Tendo. X, Y. Solamente hay que correr y correr. Matamos a esos poquis. Todos vestidos festivos de Navidad. Navidad. Entramos. Antes de que nos mate ese tump. A correr. Velocidad, soy veloz. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Y Año Nuevo también. Mientras mato a cada Koopalink que se aparece. Y nivel separado. Lo conseguimos. Ganamos. Sí. Moneda justo al final. Gracias por la moneda. Ese es el regalo de Mario de esta Navidad. La moneda. Lo mismo. Bueno, me gustó tu nivel. Ay, no le gané el récord mundial. Pero no importa. Mientras siga jugando muchos. Y para ya conseguir un apreciado traje de Mario que tanto quiero conseguir. Les gusta mi barbita. Mi gorrito. Los conseguí yo mismo. Otro en el que. Ay. Ay, me caí. Hay que saltar. Ok. Ah, ok. Hay que saltar con precisión. Fzota en el chat. Con cuidado. Brincamos. Jingle bells. Jingle bells. Ay. Jingle all the way hasta que te caes. Hasta que te caes en el agujero. Y no te montas en el trineo. Ja, ja. 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 Ahí voy. Brinco. Y a salvarme. Que salvada. Ok. Solo mantengo derecha y ya. Ok. Lo mismo. A la bestia. Feliz navidad pero cambia a la de Super Mario Kart. Ok. Ok. Perfecto. ¡Suscríbete! ¡Que buen triunfo! Ok. 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 Bien, no le he fallado La fallé O sea, apenas empezamos y la fallo Bueno, no tanto Y triunfo El Mario Mario lo consigue Porque Mario Es un jefe Lo hemos logrado, perfecto Te daré tu like Te doy tu like a quien sea que lo haya creado Y continuamos al siguiente nivel Ahora ya está con muchas letras japonesas Parte 2 ¿De qué? ¿Esto de qué es? Corre Ok No sé qué canción es esa No puedo golpear Pero me agrada esta canción Eso requiere mucha habilidad Yo no creo mucho en niveles Pero Quien sea que se dedique a crear niveles Hace un excelente trabajo Siempre es bueno ver Cómo la gente desarrolla niveles No sé qué canción es esta Pero me gusta Y triunfo Eso fue fácil Ay, me caí Y ya no regreso a la vida X y Y Adiós Mario No sé qué canción era esa Pero te voy a dar tu Pero te daré tu like Porque simplemente me agrada ¿Qué nivel sigue? A ver Chequemos el siguiente El lago congelado Se viene la canción Adora Adora vuestra borada No sé cómo va la canción Y la vamos a seguir cantando Me agrada esta canción Y brinco y ya Bueno, ok Pero con seriedad Muere Pocky Fuera Tú también A ti te necesito Entonces cómo consigo eso Entonces cómo consigo eso Ok La única que cae es esa de ahí Quiero mi flor Gracias Gracias a congelar Ay, no No, mi flor Ahora sí que estoy en defensa Me fue en el chat Es la Navidad Se acerca la Navidad Y todo es alegre La Navidad alegre Todo es felicidad Antes de que continuemos No olviden darle like Suscribirse al canal Y si tienen ideas Para los futuros Déjenlas en los comentarios Porque para serles sinceros Fue No estaba muy seguro De qué elegir Para especial de Navidad Así que Así que Fue Así que quizás Para el próximo año Pueden dejarme ideas Probablemente Pero Pero quise hacer Este juego De momento Simplemente porque sentí Que sería una buena idea Porque no he probado Otros juegos en línea Como este Y Bueno y tampoco he jugado Super Smash Bros En línea Para el canal Ok No va a caer nada Perfecto Yo mientras tanto Vuelo Mientras sigo Escuchando la música Relajante No 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 Déjame pasar Gracias Mientras tanto Yo sigo destruyendo Todo Es la canción De Navidad Y los Hammer Bros Son Malos Deshaciéndonos De bloques De nieve Cantando Villan 5 Y todos Relajados Así también Pregunten Qué harán Ustedes Cuando ya llegue El día especial ¿Dónde está el tubo? Aquí Aquí está el tubo Con cuidado Cruzamos Hubiera preferido Jugar en Super Mundo Con niveles Pero creo que Simplemente Sortear a través De los niveles Para ver Qué encontramos Es mucho mejor Porque al menos Si nos metemos En ese ambiente festivo Y siento que Y siento que Ustedes van a Disfrutar Esto que estoy Haciendo por ustedes Sí Yo tocando La chimenea Y Toco Y la victoria Es nuestra Lo hemos logrado Pasamos al nivel El nivel me agrada Te daré tu like Nos vamos Tenemos que Tenemos que checar Tantos niveles Como podamos El 3-2 Mundo 3-2 Winter Cold Snowy Ok Vemos de qué trata Esto Ay Apenas empiezo Y Tantas muertes Qué raro Porque se murió Tanta gente Honguito Gracias ¿De dónde se muere Tanta gente En esto? Mientras tanto Derretimos Todo Y seguimos Con este ambiente Nevado Cuando sales Afuera Y te quieres Divertir Cuidado con el spike Que tira bolas De nieve Así que puede ser Malo para nosotros Cuidado Oh Este tiene monedas Dámelas todas Me resbalo Dame Y me retiro Y pasamos por el checkpoint Y continuamos El nivel Todo se ve tanto Alegre Yo soy rojo Si Te necesito Para que quememos Todo Dame Flor Minco Todo es Diversión Y mato Gente Gracias Yoshi rojo Gracias Del cielo Tengo Esta Esta Mi flor De fuego Que Se hace El doble Digo No Más bien El triple Porque Ahora Ahora disparo Tres Bolas De fuego Que bueno Encontré Hacerlo Especial Con Con La leche Y las Galletas X Y Más Chistes Navideños Dame Quiero Mi Hongo Nada Por Aquí Con Con Cuidado Con Cuidado Dame Eso Gracias Ahora Me Retiro Tres Mi Mi Mio Si Mi Washi Gracias Brinco Y Continúa Y ya creo que ya es el final No, 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 no Hay que hacer la especial ¡Brinca! Bien, ok, no la toqué No toqué la rayita Nivel superado Y hemos ganado Perfecto Ahora hay que continuar Te doy like, me gusta tu nivel Ahora busquemos otro Uh, desafío De árbol de navidad Esto suena interesante Yo quiero ver como se desarrolla Ok, estilo de Super Mario 3 Veamos Y también es triste que Mario Super Mario Maker 2 ya no tendrá actualizaciones Bueno, la misma actualización Hace meses, pero Todavía quería mencionarlo Ah, ya vi que debo hacer Ok, con esto nos vamos a tardar Bien Venga No, no caiga Bien Gracias por la llave Me voy Extrañamente la canción Pasa a ser Super Mario Kart Segundo round Ay, se ve bonito El árbol de navidad Usando diferentes bloques Eso me agrada Ay, ya vi Ya vi que debo hacer Ay, la rey Ok, aquí hay una paredcita Ya no la vi Ah, ya vi Ah, ya vi Ay Espera que pase Ya Brincamos Ah Tengo que ser rápido Ay No me sale bien Ay Vamos Espera Ahora Ay Brinco Ahora Brinco Listo Era tan Era tan sencillo Y me perdé Por alguna razón Y ahora Ya no hay No hay Pobreza Aquí Ah, acá Ok Hay un checkpoint Y esto ¿Qué es? Monedas Punto de guardado Ok Y ahora sí Vayamos por la puerta Todavía no hay No hay estrellita En el árbol Eso es triste Tengo de vida Extra Esto se ve fácil Solo es subir ¿Cómo cruzamos? Ya no hay nada Aquí debe ver algo Aquí debe ver algo O acaso esto es un drop bloqueo ¿Qué pasará por aquí? ¿Qué pasará por aquí? ¿Qué pasará por aquí? Bueno Ok Así que nos lleva A la parte de allá Hoy Brinco Y déjame adivinar Hay otro bloque invisible Ahí Brinco Ay, claro Yo ahora estoy atorado Ah, qué bueno Puedo entrar en esta tubería Vemos que hay Ya casi se completa el árbol Otra llave Y monedas Gracias Continuamos La navidad se acerca La navidad se acerca La navidad se acerca Eso fue muy fácil Sílvense al boom boom El boom boom Que vino a arruinar La festividad de la navidad Que tanto anhelamos Ah, por qué triste Jefe Ok, toca al jefe Tócalo duro Ok Ok Ah, ya vi Ay Ay Ay, ya lo raro Ay, ya lo raro Ya lo raro Ya gané Gané Ay, qué bueno Creí que ya iba a morir Creí que era mi fin Ay, ya lo raro Ay, ya lo raro Ya la estrella del árbol ya está completa Y Caigo Y no Y no sirve para nada La llave Me gusta esta canción A la gracias Eso Eso sí fue un buen regalo Después de jugar todo eso Gracias Qué felicidad Feliz navidad Y próspero año de felicidad Because we wanna wish you a Merry Christmas Y ya no se me ocurren muchos chistes navideños ahorita Y a ver No, no quiero hacer esto todavía Este se ve bien Voy a jugar este Porque en sí este especial lo voy a tratar de hacer más largo que los usuales de online Ay Y como me distraje parloteando No, ya Ahora sí con seriedad No puedo No paro de saltar a mi perdición 5 5 Ay Ay, no puedo Espera Ay Vamos bien No la hemos regado Ay, me encanta esta canción Ay ¿Qué? Y también siento que es muy raro que los niveles de Spiron son de los más populares de esta entrega Digo, no, no esta entrega de este juego porque mucha gente crea de estos Para ser honesto no sé por qué hay otros estilos de niveles que también funcionan muy bien ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Triunfo! ¡Gané! Porque feliz navidad a todos los que nos estén viendo Ay, empate el record, increíble Con el record igualado Busquemos otro Otro estilo navidad Nivel automático Vamos a refrescar la página A ver si encontramos Otro Esto se ve bien Vamos a jugar este Uno con estilo Super Mario World No vi el salto especial Continuemos Volvamos Volvamos a engañar Perfecto Lo tiro Brinco Y entramos a la sala Corre por tu vida Ay, lo regué Ya valí Ay, tan cerca Y la riego Esto es frustrante Llegas al final Y lo arruinas todo Lo sabría Me ha pasado miles de veces Ay Oh, brinca, 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 brinca El rock and roll El rock and roll Entra en escena Sí Tan cerca En ese intento fallido A correr Listo 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 Vinca We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y año nuevo también Trope Ya triunfé Ya triunfé bien Triunfé Y perrito está ahí Y el perrito estaba ahí En la pantalla Perfecto Ay, no te di tu like No puedo darte tu like No, espera, no No quiero hacer eso A ver, busquemos otro Demasiados speedruns A ver, no Encontré uno muy padre Es que Vi uno muy Muy padre Por aquí cerca No sé dónde está Uh Este me gusta 12 días de Dos días de Navidad Hay que jugarlo Veamos de qué se trata Suena Suena agradable Bien A rebotar Nueve Y con el Ay En el octavo Sexto Día de la Navidad Nos regalan O bueno No sé cómo va Esa canción En el doceavo día De la Navidad Santa Claus me regaló Dos Dos amigos especiales Once joy Once joy Con Die Diez control Diez controles Pro Nueve No, no sé cómo seguirle A la canción A ver Speedrun 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 Bueno, como mencioné Hay demasiados Speedruns Un Kaizo No, veamos a Prometedores Este se ve bien Este lo quiero ver Como Mario se roba La Navidad Veamos de qué se trata El nivel Porque Feliz Navidad A todos Adorar nuestra volada Falalalalala Ay, ya vi Qué vamos a hacer Vamos a hacer Traviesos Mata a los Mecacupas Y les robo El regalo Ya vi Nos vamos a meter A la casa De cada gente ¿Qué pasa Si entro Por la puerta? Quiero ver Qué pasa Si entro Por la Puerta Ok Solamente me Teletransporta A otra puerta Mientras Visitamos A todos Los vecinos Ay No No los vamos a matar Bye Nos retiramos Porque viene el Grinch Viene el Grinch Disfrazado de Mario A robar Ay Me mató Vida Extra No Honguito Tiro mi hongo Vamos De qué se trata Este nivel Ya me quitaron Mi poder Ahora estoy En defensa Veamos Qué hay No Ay Bueno Chequemos Este hongo Dame Mi champiñón Y No Espero No Supone que Debo entrar A la tubería Y empezar A robar Regalos De la gente Igual Que en la película De De hace un par De años Como en la del Grinch Igualito al Grinch Porque en otras palabras Mario se convierte En el Grinch Y los vamos A Grinchear No 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 Quiero subirme Déjame subir Gracias Ay El Mecha Koopa Me arruinó El juego Tiro de fuego Gracias Aunque contra Los Mecha Koopas No sirve de nada Bueno Eso creo Sí No sirve De nada Ay Es que lo malo Es que está resbaloso Porque Porque es de noche Y es de nieve Y por eso Los niveles Son resbaladizos No Me voy a llevar Me voy a llevar Conmigo Este Mecha Koopa Me retiro No quiero lidiar Con ustedes Ahorita A ver El Mecha Koopa Que puso Está acá ¿No? Bien Cuidado ¿Qué? ¿Qué? Con cuidado Porque si no Ya será imposible Volver a la tubería Subimos Y aquí debe haber Con cuidado No hay que caernos Quiero Con cuidado Fuera Fuera Aquí el que manda Es Mario El Grinch Robándoles Robándoles Cosas A la gente Bien Es falta uno Que no tengo idea De cómo Vamos Oh oh Ay no 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 puedo Es que no lo puedo Hacer correctamente Como en la película Igual porque el Grinch No podía Cuando trataba De arruinar La Navidad Simplemente Todo iba En su contra Y no salía Y sus planes No salían Como dogaría Muy Bueno Estamos perdiendo Un tiempo especial Mejor buscamos Otro nivel Este se ve bien Quiero jugar Este La destrucción Navideña Ahora Sigue Retirada Sobrecitos Muñecos De nieve Aquí no hay nada No te preocupes Vamos a estar bien Mientras causamos Destrucción En todas partes Tenemos que matar Hasta 60 Para pasar el nivel Mátalos A todos Uno de estos Tiene la llave Ya Escucha la llave Perfecto La masacre Navideña Considerando La La pandemia En la que estamos Viviendo De la que De la cual No mencionaré Su nombre En esta casa Gracias ¿Y qué me van a tirar Ustedes? Uh Dinero Esto es lo que necesito Resbalándome A través de la nieve Passing through the snow In a one horse A play Porque todo es Diversión Todo es diversión Cuando llega la navidad Ay No, no No, no Creo que podemos jugar Unos cuantos niveles Más No, espera Este Encuentro Las diferencias El inicio Ok Acabo de encontrar Las diferencias Ah, ya vi Porque es Este Es el De la izquierda Vamos a la Por Ah A la tubería Y Continuamos Ah, ya vi Gracias Comentarios No, ya sé Que hacer Vamos a apagarlo Porque no Se hacen Trampa En este Nivel Puedo Entrar Gracias El especial El especial Navideño Y me Subo ¿Cuál podría hacer? Hay tres Muñecos Vení Aventado Uno Quase Quase Tenga algo que ver con el gru ah ya vi uno de estos es un bloque normal yo me retiro esa era la respuesta ultimo falta uno no puedo esperar la atencion creo que es el ultimo creo que perdí ay ay que bueno repetimos desde aqui ok aqui sabemos que es este el correcto es este jingle bells jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in a one horse opens leg jingle bells jingle bells jingle all the way hmm ya vi es este es este porque no tiene la moneda triunfo doble fun ah que bueno entonces porque me dejas aqui atrapado para siempre y bueno creo que ya 45 minutos aqui ya es buen lugar para terminar el especial hay niveles disponibles hay niveles disponibles no espero no quiero ver donde cambio mi disfraz a ver si hay un gorrito navideño que pueda ponerme no creo que no no ya no importa pero creo que ya es aqui es buen lugar para acabar el especial no creo en un nivel no porque mis niveles porque yo no soy no soy muy bueno creando nivel ojalá ya hayan hayan disfrutado este especial y ya esperense ya el 25 cuando yo vaya a entregar sus regalos no olviden darle like suscribirse al canal y si tienen ideas para videos futuros déjenlas en los comentarios hasta entonces muchas gracias por el año que me han dado ojalá tengan que tengan una feliz una muy bonita y feliz navidad y un próspero año 2021 hasta entonces santa claus tendo se despide bye bye